Era una tormentosa noche de junio de 1816, cuando Mary Shelley nos brindó al primer personaje atormentado por sus conocimientos. Frankenstein, o el prometeo moderno, es considerado por muchos como el génesis de la ciencia ficción como la conocemos hoy en día. En esta historia, un hombre desafía a la naturaleza, creando una dominación a la que solo la ciencia pudo darle vida. Por supuesto, hoy sabemos que el verdadero monstruo era el Dr. Frankenstein. Pero a diferencia de sus interpretaciones más modernas, este personaje no era un científico que había perdido por completo la razón. Esa imagen vino más de la adaptación al cine, con la ya icónica escena de la película de Universal. Y esta es una imagen que se quedó muy marcada en México. El científico loco, o con aspiraciones de dominar a la humanidad, abundaba como antagonista o villano en las películas de ciencia ficción mexicanas. Como el Dr. Eric Williams de La Mujer Murciélago. Y crearemos a imagen y semejanza de nuestros antecesores primarios, la humana criatura anfibia. O el lunático Dr. Hader y sus versiones Legión 4 de los mismísimos monstruos de Universal que luchaban contra el Santo y Blue Demon. Y por supuesto, ¿cómo olvidarnos del lunático Dr. detrás del robot humano? Pero la representación de los hombres de ciencia en el cine mexicano no se limitaba solamente a personas que hacían el mal. Habitualmente teníamos a científicos bien intencionados que terminaban mandando a nuestros héroes al espacio, como en el conquistador de la luna. Y encontré un combustible liviano, potente, etéreo, luminotécnico, fidifitifinisecular, rodeado de moléculas fisionables y fusionables. O científicos que simplemente querían hacer el bien, pero alguien más usó sus experimentos, como el hombre que logró ser invisible. Y así como los villanos podían ser científicos locos, a menudo a los heroicos luchadores de las películas los apoyaba un profesor que les ayudaba a resolver el misterio. Y a veces, hasta les proporcionaba diversos artilugios para su aventura. Curiosamente, a estos doctores siempre los acompañaba una atractiva hija que servía como una misel en apuros, en caso de que fuera necesario para la trama. Pero eso no quiere decir que no experimentáramos con nuestros personajes en la ciencia ficción mexicana. Una de mis variaciones favoritas se encuentra en la película de Orlac, El infierno de Frankenstein. Donde Andrés Soler interpreta al homónimo doctor, solo que en una circunstancia... algo distinta. Los hombres cometen un grave error sepultando a sus semejantes. El cuerpo pertenece a la ciencia, solo el alma es de Dios. En esta película, luego de ser arrestado por robar cadáveres, el doctor Frankenstein se encuentra en la cárcel cuando conoce a Jaime Rojas. Un hombre acusado de robo y asesinato, quien le propone ayudarlo a conseguir sangre humana para concluir con su experimento. Así es como el doctor crea un doble de Jaime, pero le hace prometer que no lo usará para el mal. Orlac no deberá hacer nada contra la justicia ni contra mis principios. Eventualmente, hay una confrontación entre Jaime y el monstruoso Orlac. Quien, al derretirse por las llamas, revela la verdadera imagen grotesca del protagonista. Y en esta ocasión, es Jaime quien muere bajo las manos del mismo monstruo que utilizó para salirse con sus fechorías. En esta película, el doctor Frankenstein ocupa un lugar muy distinto en la narrativa que las típicas historias de científicos locos. Y aquí funciona más como la voz de la razón, que la del mismo protagonista. El robot humano también es otra creación interesante de nuestro país. Tanto que se ha vuelto un ícono de ciencia ficción nacional. Este armatoste de hojalata fue fabricado especialmente por la primera gran tienda de electrodomésticos del país, Viana Company, que fue fundada en 1952. Y volveríamos a verlo en la nave de los monstruos y las luchadoras contra el robot asesino, entre otras películas más. Volviendo un poco al Frankenstein original, ¿sabían que Boris Karloff grabó sus últimas cuatro películas en México? Bueno, algo así. Bajo la dirección de Juan Ibañez y Jack Hill, las películas fueron grabadas en México, pero las escenas de Karloff se hicieron en los Estados Unidos debido a la delicada salud del actor. Una de las cuatro películas, Invasión Siniestra, es la que más pertenece a la ciencia ficción. En esta película, Karloff interpreta al profesor Mayer, quien inventa un rayo molecular sumamente destructivo, con el que advierte a los extraterrestres del peligro verdadero que representa la raza humana. Actualmente, el arquetipo del científico loco o heroico está reservado para las comedias, pero eso no quiere decir que no se haya usado de manera creativa, ni tampoco que estas interpretaciones estén del todo olvidadas. En El Santo contra los Clones, una animación creada en colaboración con Cartoon Network, el heroico enmascarado de plata es acompañado por un profesor y su bella hija, quien le proporciona botas cohete y otros vehículos para enfrentarse a la amenaza del Dr. Clon, quien, como su nombre lo indica, utiliza clones de sus antiguos enemigos para atrapar al santo y así crear el clon perfecto del héroe más fuerte de México. Así podré clonarlo y crear un ejército de santos. Del lado de la comedia, tenemos al Dr. Flog en la serie animada de villanos. Aunque responde a las órdenes del malvado Black Hat creando invenciones para su compañía, en varias ocasiones lo vemos con malicia y autoridad suficiente para llevar a cabo los planes más macabros que se le puedan ocurrir. De hecho, el Dr. Flog es como una combinación entre el científico cómico y bonachón y el que está loco de remate al mismo tiempo. Podría decirse que es una especie de evolución de la imagen mexicana del científico y de sus creaciones. Ya sea del lado del bien o del mal, o en áreas más grises como en Orlac o El Hombre que Logró Ser Invisible, me parecen fantásticas todas las facetas por las que ha pasado el científico en el cine mexicano. Y el hecho de que este tipo de personajes prevalezca, incluso en la actualidad, es señal de que todavía podemos hacer muchas cosas con estas ideas. Después de todo... Nada es imposible, santo. Nada es imposible, santo. Nada es imposible, santo.